Hola, ¿cómo están? El Asador de Juan. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa especial porque siempre cuando invitas a una estrella que está surgiendo y que hace todo bien porque actúa, porque canta, porque es un buen tipo, porque es un buen amigo, un gran compañero, siempre, siempre son programas especiales. Emilio, vente para aquí. ¡Qué hablar! Muchas gracias. Vente para aquí. Qué presentación. Pocas veces han hecho presentaciones así. Por favor. Además de que me dijiste que sabe salar la carne. Sí, estoy en eso. ¡Vámonos! Ahí está el sabor. Ahí está el sabor. A ver, ¿por qué Emilio se mete a esta carrera, a esta bendita carrera que tiene sus altos, sus bajos, pero que nos da tantas satisfacciones siempre? Pues yo creo que desde Morro, la neta, sí estaba muy enamorado de la... Se ve buenísimo. Yo jugaba mucho a que me veía encima del escenario y me veía cantando. Creo que la mayoría de los artistas nos vemos así cuando vamos como empezando y como que estamos chiquitos. En algún punto, pues mis papás son parte del medio y la neta, desde que empecé, no ha sido fácil, evidentemente, pero tampoco ha sido imposible. Entonces creo que es lo más importante. Pero entonces ese es tu ADL, está increíble. Sí, uno trata... Creo que uno como hijo lo que mejor puede hacer es como ver los defectos y las virtudes de tus papás. Y pues sí, intentar igualar las virtudes e intentar evitar los defectos. Que a veces no se puede, pero... ¡Qué buena se ve la carne, güey! Este, pero sí, la neta... Luego me dices si está... Es la entrevista más difícil que he hecho en mi vida, güey. No puedo dejar de ver la carne. A ver, ¿se puede? Eso con la mano. Tú sabes cómo comemos los argentinos. A ver. Sí, está buena. Ahora dime una cosa, tú compones tus temas, te llegan los temas, ¿cómo haces con los temas que cantas? Al principio, obviamente, hace unos seis años que empecé, sí me daban los temas. Ya después tuve esta curiosidad por escribir y me metí con Ángela Dávalos, ella fue la que me dio clases, ella fue la que literalmente me metió al mundo de la composición. ¿Tocas instrumentos? Piano, guitarra, y quiero aprender violín. ¿Por qué violín? Me gusta cómo suena. A ver, dime una cosa, actúas. Actúas, señor. Sí, ¿por qué? Actúo porque mi papá no quería que actuara, fíjate. Por llevarle la contraria. Y esos son los buenos hijos, son los que a mí me gustan, hombre. Este mensaje va para mis hijas, yo lo que sepa. Guachas. Guachas. ¿Cuántos números llevas? Una seis. Seis. ¿Tu favorita? Tengo dos. Ok. Mi corazón es tuyo, porque fue la primera vez que lloré y Mario tiene más familia. Claro. ¿Por qué? Por el mensaje. Nos da mucho gusto que la gente venga con el compromiso ya bajo el brazo. Sabemos para dónde va a quedar aquí. Correcto, ¿no? Sí, la neta, sí me siento una persona que vengo para quedarme, güey. Bueno, ¿y cuándo empiezas? Cuéntame, porque estás con la música y empiezas ahora muy trontito de dar presentaciones importantes. Sí, 23 de septiembre, ya hay poquitos boletos, así que la raza que quiere ir a ver en el Roberto Cantoral voy a estar el 23 de septiembre. En el Cantoral, muy bien. En el Cantoral y ahorita tenemos una fecha súper especial, entonces a la raza de Veracruz de Calapa vamos a estar el 1 de octubre y el 7 de octubre vamos a estar en Puebla. Ahora, dime una cosita, de ahí te vas a ir a Internacional, vas a tener algunas fechas fuera. El nombre del concierto y de las presentaciones que estoy haciendo no es un adiós, pues ya estamos en preparaciones para irnos es Colombia, Ecuador, vamos a ir, si Dios quiere, Brasil, Argentina, obviamente. Perú. Perú también. Y de ahí, ¿qué más sigue para Emilio? Pues mira, mi idea englobando todo esto es sacar música. ¿Qué miedos tiene Emilio hoy, a los 19 años? Tengo miedo de dejar de ser la persona que estoy siendo en este momento, tengo miedo de no saber levantarme de las decisiones, creo que todo lo demás viene, se va, sabes, como que no me centro mucho. Ya a los 19 años todavía hay tiempo. Espero, amigo, es la idea. ¿Y el corazón de Emilio cómo está? Feliz y con tenis, sí, creo que soy una persona que sabe enamorarse y que por eso escribe. Muy bien. Así me mantengo. Dicen que cuando uno escribe siempre, la escritura sale realmente del sufrimiento, de las malas experiencias, de ese amor quizás imposible o de un amor demasiado profundo. ¿Qué te inspira a ti a escribir tus canciones? Yo digo, me inspira mucho más la tristeza. Disfruto más la tristeza, creo que es más real en el ser humano. Ok. Aún así, sí me gusta escribir de a todo. Creo que cada experiencia tiene su chispa, ¿no? Perfecto. Es lo bonito. Así es la vida. Así es la vida. Hasta bien, ya se nos acabó el tiempo, vamos a seguir comiendo luego. No, tú sigues comiendo, yo tengo que ir a hacer promo. Oye, hermano, muchas gracias. Emilio. De verdad. Qué riquísimo. Un placer tener esta plática contigo. Un placer, hermano. Señores, acuérdense, él es Emilio, la futura estrella de México. Bueno, muchas gracias. ¿Ok? Qué gusto. Hacenla bien. Gracias. Gracias por venir al asador de Juan. Uy, güey, encantado. Vuelvo a repetir. Repetimos, me llamo esto. Eso. 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 Eso.